Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La situación de violencia familiar en el barrio San Isidro de Encarnación ha generado una profunda preocupación entre los residentes. Parece ser que los policianos quieren hacer nada a su trabajo porque anoche por ejemplo a nosotros le vino el policía, nos alzó para ir a hacer la denuncia y pasamos y él estaba ahí, porque no se bajó a agarrarle. ¿Cuál es la situación señora, para que la gente pueda entender? La situación es que es violencia familiar y ya una vez me atropelló acá, casi me ahorcó, le asusta a todas las criaturas y rompió todas las ventanas. Él viene cuando quiere y hace lo que quiere, anoche vino, le derramó cerveza a mi hija, le escupe, busca pleito, que se le diga algo para saltar por las personas. Y yo ya no sé qué hacer. Bueno, ¿quién vendría a ser esta persona? Es mi yerno, él es Walter Leguizamón. ¿Es una persona adicta? Adicta. Adicta y desde joven creo que es adicto y él dice luego no tener miedo a nadie porque es a la muerte y todo eso y nos amenazó a todos anoche, a mi hijo, a todo lo que llega acá, supuestamente él ve que viene atrás de mi hija. Y anoche le siguió a un muchacho jovencito que es amigo de mi hijo, le siguió hasta San Isidro al muchachito y está en peligro mi hijo también, uno porque ese me defiende más, el otro trabaja y es amigo del muchachito que este tipo Walter le siguió. Entonces él le siguió también con su moto al Walter y ahí le amenazó a mi hijo y le hizo tocar un arma, este es para vos, le dijo y cuando vino acá llegó mi hijo, llegó atrás de él otra vez mi yerno y en frente mío le amenazó, le dijo vos no te voy a decir más segunda vez, ya sabes lo que te va a pasar, así le dijo. ¿Esta persona tiene antecedentes? Tiene antecedentes, entra y sale en la cárcel, pero no sé cómo lo que, apenas tres meses sale. Entra, después ya sale, no sé quién paga, no sé cómo sale y ahora vamos por la fiscalía ya, hoy ya tenemos que ir por la fiscalía ya. ¿Qué es lo que usted pide, señora? Injusticia, que se le lleve preso para que estemos, para que descansemos, aunque sea un tiempo otra vez, eso es lo que necesito yo. ¿Esta persona tiene dos hijos con su hija? Dos hijas, apenas un añito y la otra apenas dos añitos. Y recién estaba acá y nadie hizo nada, el policía recién pasó por acá. Se desconoce entonces, o sea, la intención de esta persona, únicamente actúa de manera violenta. Y no sé, porque le lleva cuando quiere a mi hija, después de dos, tres meses y ya le hace lo mismo y así, violencia, violencia. Vive tres meses tranquilo y ya cuatro ya no aguanta más. ¿Usted quiere, o sea, de alguna forma que las autoridades actúen y pueda brindarle la seguridad a usted, a su familia? Sí, sí, eso es lo que necesito yo, que actúen las autoridades porque ya se le conoce, hasta la fiscalía le conoce todo. Porque una vez mi hija llegó hasta la fiscalía y después viene su papá, su mamá le llama a ella y le convence, se va a retirar otra vez la denuncia. Las autoridades locales están al tanto de la situación y se espera que tomen medidas para abordar y resolver este difícil problema.